Hola, hola, saluditos, miren aquí, salí a caminar un poco No hay que bajar la guardia, miren por allá, pasan los carros, es como un freeway Entonces aquí vamos un rato a mover el bote A caminar, a caminar Miren que bonito se ve aquí Miren ese árbol hermoso Qué bonita Miren ese árbol hermoso 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 Pues los dejo Con este bonito Panorama Panorama Panorama